Hola que tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura amores y vamos a continuar con esto que es obviamente all stars hello hero all stars y déjenme apagar la luz de aquí porque apagar la luz de aquí se me ve mejor lo que vendría siendo la cámara un poco un poco más la iluminación que está la iluminación en automático sinceramente no me gusta me gusta que sea un poquito más claro pero se ve bastante bien la verdad me falta rasturar un poquito me estoy fijando pero bueno eso lo haremos más al rato vamos a continuar perdón con esto vamos a continuar con la liga vamos a hacer una primera bueno bueno se me va el aire una primera como decirlo una primera intento un primer intento vamos a darle un primer intento ya superamos los 15 mínimos que necesitábamos para poder avanzar vamos a decir con eso eso se siente para avanzar ya saben que tenemos a nuestro SSR a nuestra brujita que está al top así que también la que me gustaría subir obviamente también es a la galleta un poquito más de ataque un poquito más de así así que bueno vamos a enfocarnos un poquito más en la galleta también por lo menos en el video de hoy va a ser un video relativamente corto relativamente sencillo quiero ver que tal nos va estamos avanzando ya nos mataron a lo que nos vendría siendo nuestro esto el problema con el oponente ahorita es que tiene también a la coneja y a la coneja se la pasa curando y es complicado vale mientras que no no usa mucho su habilidad o no cure mucho con esto creo que es bastante bastante bien ok estamos aguantando y ganamos vale vale primer intento y subimos vale 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 de buenas a primeras en el primer intento no está nada nada mal entonces vamos a hacer algunas cuantas invocaciones tenemos chance de hacerlo así que pues vamos a hacerlo simple sencillamente vale así que tenemos este tenemos lo que vendrá siendo este nuevo tenemos que subir a 124 no vamos a poderlo hacer lo más seguro que el día de hoy pero si vamos a hacer o intentar hacer algunas cuantas invocaciones no sin antes no sin antes intentar conseguir esto de aquí una trascender lo que vendrá siendo esta de aquí ya saben que utilizamos los de estos para trascenderlos por si acaso más adelante quiero cambiarlos o algo pues tenemos esto aquí vale no sé por qué está puesto no me está puesto aquí pero me aparece me apareció de repente el sonido del del twitch ok de notificaciones de twitch vale que aparecen a veces así en la pantalla no sé por qué se supone que no está puesta pero bueno y no está puesta en esta pantalla para empezar pero bueno vamos a 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 continuar tenemos que hacer unas cuantas invocaciones invocaciones de 10 obviamente a ver si nos sale algo interesante y a ver si podemos conseguir subir a lo que vendrá siendo al a este vale a lo que es la galleta vamos a ver si podemos conseguir algo de la galleta para subirla o demás pero bueno eso lo veremos ahorita vale podemos recibir unos random ya que estamos así que recibamos unos random hemos conseguido todos los de rango S de momento así que bueno realmente no nos interesa tanto tenerlo o no tenerlo vamos directamente a lo siguiente vamos a ver si podemos hacerlo vale son 3 y de estos 3 los 3 se convierten en rango S vale 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 y por último otra última invocación más así que vamos allá vamos allá perfecto le damos a siguiente vamos 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 los 2 en rango S vale bueno por lo menos rango S no está tan mal podemos hacer esto son 150 y tantos 150 y tantos 177 a ver vamos a intentar hacer algo vale vamos a intentar subir de nivel lo que vendría siendo esta sé que dije que me iba a enfocar en este pero ese necesito 2 de Sorcerer para subir de nivel quiero subirlo por lo menos un 600 600 y tanto así que lo que voy a hacer a ver si de pura casualidad puedo conseguirlo lo más seguro es que no es complicado bastante complicado por decirlo menos pero vamos a intentar conseguir a la brujita vale vamos a intentar conseguir a la brujita y ya después nos enfocamos en este por lo menos en estas en estas de aquí vale así que vamos a hacerlo vamos a intentar conseguir a la bruja ok 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 vamos a primero completar estos ya que estamos tenemos que completar estos completar estos completar estos vale 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 vamos 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 y tenemos bastantes de estos no sé por qué tantos pero bueno solamente aumenta uno y otros más vale otro tantito más no nos viene mal perfecto tenemos esto que son 74 y ahora si viene lo bueno vamos a ver si podemos hacerlo primero le vamos a dar aquí son 186 no nos alcanzaría para lo que para lo que queremos que es conseguir dos brujitas así que lo que vamos a hacer es tratar por lo menos de conseguir pues una galleta hacerla un poquito más fuerte no nos vendría mal y ya después nos enfocamos en los demás vale vamos a intentar esto le damos aquí a completar vale le damos a completar y ahorita vemos que más podemos hacer vale porque todavía tenemos algunas cosillas ahí por ahí que podemos hacer vamos a entonces a concentrarnos en la galleta como debe de ser que es intentar la defensa mantenerla más fuerte o hacerla más fuerte en este caso voy a conseguir la bruja fácilmente por aquí anda aquí anda abajo pero no vamos a conseguir a este vale vamos a utilizar a este nos vamos directamente aquí lo subimos obviamente lo trascendemos y va a subir arriba de 600 lo que es su nivel lo cual nos viene bien aumenta el ataque aumenta un poquito la defensa realmente no aumenta tanto ya que pues no es mucho la verdad así que bueno ahorita eso lo vamos a ver vamos a checar vamos a checar todos y cada uno de estos también lo que quiero hacer es subir de nivel estos que tenemos aquí quiero subirlos de nivel porque los voy a subir de nivel porque me los voy a gastar ok estamos aquí vale quiero subirlos de nivel para completar una de las misiones que tenemos de acá de 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 las pues que tenemos pendientes y ahorita veamos o vemos más bien dicho no vamos a poder subir obviamente esto pero creo que si podemos por lo menos hacer algo interesante aquí vale algo que me he fijado por ejemplo aquí le subo nivel ahí está ahora sí aquí por ejemplo lo subo de nivel y los ve por ejemplo cuando los desmantelo me dan 14 y no me gasto alrededor de 4 5k para subirlos así que es realmente un gran como decirlo una buena manera de de gastar pero bueno esa es esa parte vale vamos vamos de de conseguir pues lo que vendrá siendo las fichas estas ok tenemos aquí tenemos aquí ok tenemos esto diamantes usados vale y use level up perfecto vamos a ver que tenemos por aquí podemos subir este conseguir este y conseguir este vale además pues parece que no conseguimos nada más ok estamos bastante bastante cortos por así decirlo 3 4 5 5 vale recibimos perfecto perfecto a ver podemos subir de nivel obviamente a esta así que por lo menos lo subimos un nivel y vamos a dejarlo por aquí vale vamos a dejarlo por aquí este ya necesita dos también este bueno este ya necesita dos de cuando este necesita uno más para que necesite dos y este necesita dos de dos vale así que mi hijo y estas son las que necesitamos de conseguir más adelante y vamos a dejar el video por aquí bastante corto así que espero que les haya gustado subir de liga no subimos mucho sinceramente solamente subimos un nivel subimos a platinum a platinum 7 así que no nos viene nada nada mal más adelante obviamente vamos a intentar subir poco a poco todo lo demás necesitamos subir más convertir por ejemplo a este a rango SSR y bueno ya que no tenemos dinero técnicamente con mindstop shop podríamos comprar un poco pero no tenemos suficiente vale así que pues ahí vamos a tener que estar farmeando un rato haciendo algunas cositas para poder hacerlo vale así que bueno vamos a dejarlo como dije por aquí así que espero espero que les haya gustado y creo que ya dije espero que les haya gustado ya saben si les gustó si les gustó me gustaron mucho que me regalaran un buen like si se suscribieran no lo compartieran y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda su creencia aclaración lo que sean y bueno y no se produce y bueno eso será todo de mi parte y nos vemos en el próximo video y lo bien sean felices bye bye chau chau ¡Gracias!